Hoy en Regala Siempre Amor te mostraré el paso a paso de esta bonita tarjeta para regalar a mamá. Es una tarjeta 3D expandible, es una idea súper bonita para sorprenderla. Aquí te muestro los materiales, el paso a paso y también te dejo la plantilla de imágenes para que puedas descargarla y decorar tu tarjetita. Comencemos. Empezaremos realizando el efecto 3D de la parte interna. Para ello necesitaremos una pieza en cartulina de 26 centímetros por 17 centímetros. Y en el lado que mide 26 centímetros, haremos una marca en cada uno de los extremos. Vamos a medir 7 centímetros y unimos con una línea. Aquí está nuestra primera marca. En el otro extremo haremos exactamente lo mismo. Medimos 7 centímetros y unimos con una línea. Como pueden ver, esta pieza ha quedado dividida en 3 partes. Ahora vamos a trabajar en la parte del centro. Esta parte de aquí mide 12 centímetros. Entonces vamos a hacer marcas cada 2 centímetros. Voy a acercar la pieza para que ustedes puedan ver cómo queda. Pongo la regla en la primera marca que hice y empiezo a medir cada 2 centímetros. Es decir, al centímetro 2, 4, 6, 8 y 10. En la parte de abajo voy a hacer exactamente lo mismo. Vamos a medir cada 2 centímetros. Voy a acercar una vez más la pieza para que ustedes puedan entender mejor este paso. Miren dónde ubico la regla para empezar a medir. Justo en la primera marca que hicimos. Y desde ese punto empiezo a hacer las siguientes marcas que serían cada 2 centímetros. Ahora sí, todas estas marcas que hicimos vamos a unirlas con una línea. Así es como nos tiene que quedar la pieza hasta el momento. A continuación con ayuda de nuestra regla y tijeras vamos a marcar el doblez de cada una de estas líneas. Este paso es muy importante. Si marcamos bien cada doblez será mucho más fácil armar la estructura de nuestra tarjetita 3D. Por eso yo me estoy valiendo de las tijeras y también con ayuda de mis manos estoy marcando aún más cada doblez. Muy bien, aquí ya he terminado de marcar cada línea, cada doblez. La estoy doblando de esta manera ahora para proceder a en la parte del centro formar como un acordeón. De esta manera voy a ir ubicando, voy a doblar de esta forma para que en esta parte del centro nos quede como un acordeón y así la pieza se pueda cerrar. Con mucho cuidado presionamos el centro para que nos quede como un acordeón y al momento de cerrar la pieza nos tiene que quedar de esta manera. Miren, aquí se forma el acordeón. Justo aquí les estoy mostrando cómo se tiene que formar el acordeón para que la pieza cierre. Para hacer la portada de nuestra tarjetita cortamos una pieza de 17 centímetros y medio por 26 centímetros y la doblamos por la mitad. Aquí en la cartulina yo he puesto por 24 centímetros pero en realidad es por 26 centímetros para que tengan en cuenta ese dato. Ahora quitamos las marcas de lápiz de la pieza donde realizamos el acordeón y cortamos dos piecitas en cartulina de 16 por 6 centímetros. Las cuales van a ir justo en los extremos del acordeón. El acordeón lo vamos a pegar en esta pieza de aquí que doblamos por la mitad. Para ello aquí con lápiz les estoy marcando donde tenemos que aplicar la silicona. Aquí aplico la silicona de este lado y pego el acordeón de esta manera. Recuerden distribuir bien el pegamento para que no se hagan grumos y quede todo súper seguro. Ahora para pegar el otro lado que nos falta del acordeón, así mismo aplicamos la silicona donde le señalé con lápiz y para que quede hacia la misma dirección solo cerramos nuestra tarjetita. Llevamos la otra parte de la pieza que sería la portada para que se cierre. Y aquí ya está el resultado. Ya podemos decir que está lista la estructura del acordeón. Ya solo nos falta decorarlo. Para ello cortamos 5 piezas en cartulina de 5 por 5 centímetros. Y yo hice una plantilla de imágenes para que ustedes las puedan utilizar. Ya tiene frases para mamá. Recortamos las imágenes y las pegamos en nuestras piecitas. Yo puse 4 imágenes y en una de las piezas voy a escribir una frase. Te amo mamá. Con este bonito efecto que hago escribir en otro color de cartulina y recortar el borde. Ahora estas piezas las vamos a pegar en nuestro acordeón. Aquí brevemente estoy haciendo un pequeño ejemplo de cómo tienen que quedar. Primero las ubico de esta manera para saber cómo las tengo que pegar. Y ahora sí que ya tengo una idea de cómo van a quedar con un marcador blanco. Les estoy señalando para que puedan notar mejor dónde es que tienen que ir cada una de las imágenes. Voy a aplicar la silicona directamente en la imagen. Solo un poquito estoy aplicando en cada extremo. Y aquí va la primera imagen. Tomen como guía la marca que hice. Y ya les muestro el resultado. La pieza donde escribí la frase, esa la voy a poner en el centro. Y ya aquí está el resultado de cómo ha quedado nuestro efecto acordeón. Ya para terminar nuestra tarjetita, nos falta decorar los extremos. Yo voy a agregar unas frases. Y así mejor para darle un efecto más bonito, hice estas letras en otro color de cartulina y recorté el borde. Así es como ha quedado la parte interna de nuestra tarjetita. Ya solo nos falta decorar la parte de afuera. Para ello cortamos dos piezas en cartulina de 16 centímetros y medio por 12 centímetros. Y la decoramos a nuestro gusto. Yo agregué un corazón, hice líneas entrecortadas en el borde y puse una pequeña frase. Y así es como ha terminado nuestro detallito. Espero que les guste muchísimo la idea y se animen a realizar este bonito detalle para mamá. Gracias por el bonito apoyo. Nos vemos pronto en un nuevo video a quien regala siempre amor.